¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por informarse con Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más relevantes de este martes. Comenzamos. Bienvenidos. El Ministerio de Hacienda ya notificó a varias alcaldías que si tienen alguna necesidad, que se la pidan al Ministerio de Obras Públicas como equivalente a la deuda pendiente del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES. El gobierno de Bukele envió una iniciativa al Pleno Legislativo para que el 50% pendiente de pagar de la millonaria deuda del FODES se haga efectivo a través de obras y no con fondos. Pero pese a que no ha sido discutida ni aprobada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Hacienda ya notificó a las comunas que pidan obras MOP para cubrir sus necesidades. El proyecto de decreto también incluye que el FODES correspondiente a mayo y a junio sea entregado de la misma forma, 50% en efectivo y 50% en obras. Respondiendo a un señalamiento hecho por el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, en el que cuestiona nuevas ideas por no presentar información sobre sus financistas, el diputado de la bancada CIAN, Jorge Castro, dijo que su partido no ha entregado dicha información, ya que ninguna autoridad la ha solicitado. Las declaraciones del legislador oficialista, sin embargo, contrastan con el artículo 24A de la Ley de Partidos Políticos, en la que se establece que estas instituciones políticas tienen el deber de facilitar a la ciudadanía información sobre nombres de las personas que entregan donaciones o financian al partido, así como de los montos entregados. El partido del presidente Bukele gastó de noviembre del 2020 hasta enero del 2021 5 millones de dólares para campaña política de alcaldes y diputados, según el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana. En El Salvador ha habido un aumento significativo de denuncias de personas desaparecidas. Solo en los primeros cinco meses del 2021 se registraron 548, según la Fiscalía General de la República. Estos datos revelan que cuatro personas desaparecieron a diario en El Salvador, mientras que en el mismo periodo del 2020 se reportaron dos personas como desaparecidas en 24 horas, es decir, la cifra se ha duplicado. Hasta mayo del 2020 hubo un reporte de 230 denuncias, estadísticas que son superadas por más del doble en el mismo periodo de este año. Marzo, abril y mayo del 2021 se catalogan como los meses con más desapariciones en el territorio nacional. Los casos de COVID-19 en El Salvador alcanzaron un nuevo pico el pasado 4 de julio. Ese día el Ministerio de Salud reportó 228 contagios en todo el territorio. Esta es la cifra más alta registrada en cinco meses, según lo plasma el portal gubernamental sobre datos de la pandemia. La última cifra similar fue reportada el 31 de enero, día en el que se registraron 229 personas contagiadas. Además, estadísticas oficiales recopiladas por LPG Datos revelan que junio fue el segundo mes del 2021 con más contagios confirmados, superado por el mes de enero, que tuvo más de 8.500 casos de la enfermedad. Fue un gusto haberles informado a través de Noticias LPG. Si Dios lo permite, los espero mañana para compartirles más información. Hasta entonces. Noticias LPG.